Tips que debes tener en cuenta si vas a comprar nuestras botas edición limitada Megaland by Croydon Primero, mide tu pie Segundo, compara la medida con nuestra tabla de tallas Tercero, escoge tu bota Ten en cuenta que la Machalan es más anchita y la Tifiland es más angostica ¿Y sabes que es lo más genial? Que llevas un producto que combina con tu estilo Es 100% colombiano, hecho en PVC, recuperado e impermeable ¿Qué esperas para comprar las tuyas?